Hola chicos, hoy vamos al Puigmal, al Puigmal y a la olla de Nuria, al Valle de Nuria. Vamos a llegar unos 20-30 kilómetros con unos 2.000 y 5.000 positivos. Y con esta gente, todos youtubers, todos, hasta Tony, sí, Tony también tiene canal, no mientas. Tony tiene canal, pero no pasa nada. Va a salir algo verdaderamente hecha, ¿verdad, chico? ¿Habemos un ramido rato? ¡Sí! Están todos dos. Espera, espera, espera. Vamos a ver música. ¡Música! ¡Party, party, party! Esto no lo puedo hacer, tengo copyright. Es que aquí no hay nada. Ya. El copyright. Bueno, 20 segundos podemos poner. ¿Sí? Sí, pero ahora me acorda, digo, hostia, te jodis en un momento la grabación, tío. Claro, la venta de la cobra ahí, sí. Es que es un momento. Está bueno. ¿No? Ahora va en marcha esto. Este va en marcha, bueno. Chτι. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Gracias. Y ya está. Pues juntos en realidad. Ya va haciendo calorcillo. Ahí está. Y ya 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 está. Ya está. Y 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 ya está. Agarran bastante bien la suela. Estamos repartiendo aquí el flat ya del IVAN. Y 500 calorías que da un colega. Estos son 500 kilocalorías. 500 calorías, madre niña. Mano de santo, eh. Bueno, no tengo mucha batería, así que grabo poco. Voy a recargar, voy a rellenar isotónicas y tal. Y no grabo mucho, pero llevo poca batería. Venga, seguimos luego. Chicos, hemos llegado a Pared. Aquí Ángel RT3, Toni Capella, Aroblox. Descansando ya tomándonos una Coca-Cola por ahí. Un cafetito con hielo por aquí. Y nada, la experiencia ha estado chula, ¿verdad? Sí, sí. Repetiremos a posteriori algún día, seguro. O al menos, sí. Aprocaremos nueva ruta. Un poquito más cerca. Tenemos que encontrarse un poquito más cerca. Sí, un poquito más cerca. Ángel RT3, Toni Capella y Aroblox. Chicos, infantes, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Sane. Trocañas. Sane. Gracias por ver el video.